hoy vuelvo a meterme en un jardín vamos a hacer auténtico risotto de la mamá los ingredientes de un risotto tradicional son arroz carnarol y arborio cualquier arroz italiano ajo laurel cebolla burro mantequilla parmesano y vino blanco vas a empezar con la olla sin encender el fuego poniendo un buen trozo de mantequilla una hoja de laurel vas a machacar un ajo te vas a cortar ahora una cebolla yo voy a cortar cebolla de figueras muy finita fíjate que no hemos encendido el fuego y esto es importante porque lo que quieres que pase ahora es que la cebolla se poche muy 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 lenta y que no coja color ponla toda dentro de la olla y ahora si le pones un poco de sal enciende el fuego y ponlo al mínimo y ahora es cuando voy a decir algo que probablemente a los italianos no les va a gustar nada no necesitas un arroz carnarol italiano perfecto o un arborio para hacer un risotto impecable ni un queso parmesano y es ahora el momento donde tienes que empezar a utilizar cosas de proximidad utiliza por ejemplo un arroz del delta del ebro para hacer un risotto bestial cualquier arroz redondo tiene la suficiente cantidad de almidón y la suficiente textura como para ser bueno para un risotto después es un chorro aceite de oliva y continúas con el fuego muy lento removiendo hasta que la cebolla y el arroz estén totalmente transparentes esto te puede llevar más o menos unos 4 o 5 minutos y cuando haya pasado ese tiempo verás que el arroz se empieza a poner y la cebolla los dos empiezan a poner transparentes es en ese momento en el que entra el vino con el vino lo mismo que con el arroz búscate un vino de proximidad estoy seguro que cerca de tu casa tienes muy buen vino del buen chorro y empieza a remover y atentos ahora porque es justo en este momento mientras los remueves donde el risotto empieza a ser risotto es aquí donde empiezas a darle el verdadero sabor remueve sin parar a fuego medio hasta que haya absorbido todo el vino y atento porque ahora te voy a decir algo que te va a encantar para el fuego y escucha ahora mismo tenemos el comienzo de un risotto perfecto si esto lo guardas tres o cuatro días en la nevera podrás continuarlo en el mismo punto en el que lo dejaste solo estarás a 15 minutos de caldo de conseguir el mejor risotto del mundo o sea que te recomiendo que cuando cocines hagas el doble y la mitad te lo guardas en la nevera eso sí una vez que empieces a echar el caldo ya no hay marcha atrás así que tendrás que estar pegados esos 10 o 12 minutos al arroz sin moverte pero antes de nada atentos italianos porque viene el sacrilegio para hacer un risotto tradicional gipsy style el toque secreto es el jengibre enciende el fuego y justo en este momento le rayas un poco de jengibre ojo no te pases y directamente empiezas a echar caldo el caldo tiene que estar tibio puede ser de pollo vegetal o incluso lo podría llegar a hacer con agua no hay una cantidad de caldo exacta para hacer un risotto pero si hay una forma de utilizarlo y es que siempre tienes que ir echando poco a poco y muy importante también nunca dejar de remover fuego bajo y paciencia y el no dejar de remover durante todo el proceso tiene una explicación y es que removiendo ayudas a que el arroz suelte todo el almidón y se consiga esa crema de arroz perfecta que es el risotto y a medida que se va secando vas añadiendo un poquito más de caldo caliente siempre vale más que te quedes corto a que hagas largo un poquito y sigue removiendo ya han pasado unos siete minutos prueba el arroz está al dente y en este momento entra otro ingrediente gipsy el hinojo con una mandolina con un cuchillo lo tienes que cortar muy fino remueve bien añádele un poquito más de caldo probablemente esta sea la última vez que le vamos a añadir caldo antes del final la textura ya es perfecta absorbido todo el caldo está cremoso y es el momento en el que acabas de dar forma al risotto primer toque final y gipsy un poco de ralladura de limón siguiente toque muy importante y ya fuera del fuego la mantequilla le vas a poner una buena nuez de mantequilla y vas a remover y por último el queso que para ser purista sería un parmesano tremendo pero teniendo un baré un payoyo un rey silo o cualquiera de los quesos tan bestias que tenemos lo podemos hacer local yo lo voy a hacer con un queso de cabra que hacen aquí al lado que es tremendo rayale mucho por encima y vuelve a remover hasta que todo esté bien integrado y como toque final salto con tirabuzón el complemento más gipsy de todos los higos estamos en temporada y hay que aprovechar porque son el complemento perfecto para este plato cortate unas lonchas de higo les pones un poco de pimienta un poco de ralladura de limón y un chorro de aceite de oliva y termina de servir el risotto encima de la mano encima de los higos encima de los higos bestial trocito de higo un toque de pimienta otro toque de limón aceite de oliva y un poco más de queso y así acaba mi auténtico risotto de la mamá y si está ahí bestial 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 bestial